Hola, bienvenido al canal. En este vídeo quiero contarte qué variedades vamos a sembrar en el Club de la Semilla este mes de marzo. Como ya sabes, estamos en plena época de semilleros. A mí me quedan pocas semanas para empezar a transplantar ya los primeros tomates, berenjenas y demás al huerto. Ya hay muchas plantas que están floreciendo y que pronto se irán para dejar paso a la nueva temporada de verano. Así que te voy a contar qué variedades les hemos enviado a los miembros del Club de la Semilla este mes de marzo para sus semilleros. A los miembros del Club de la Semilla cada mes les enviamos un mínimo de cinco variedades, pero en realidad siempre son más. Este mes, por ejemplo, nos ha enviado siete, dos variedades de obsequio y dos fichas de fauna útil. Y bueno, no me enrollo más y voy al grano. La primera variedad de la que quiero hablarte es el calabacín marroquí Tabermouth. Es una variedad procedente de Marruecos, originaria de Marruecos y que tiene una grandísima ventaja. A pesar de que la llamamos calabacín, la planta tiene porte de calabaza, es decir, rastrero o trepador, según como quieras llevar la conducción de tu cultivo. La cuestión es que tiene una ventaja fundamental y que a mí me parece increíble. Y es que puedes consumir los frutos verdes, como si se tratara de un calabacín cualquiera, bastante grande, pero un calabacín cualquiera. O si dejas esos frutos madurar hasta el final, se vuelven de color amarillo-anaranjado, la piel se vuelve más gruesa y se pueden conservar como si de una calabaza se tratara durante meses. Es ya el segundo año que lo hemos cultivado en nuestro huerto y es que el primer año lo disfrutamos muchísimo. Mi recomendación es que los primeros frutos, los que haga a principio de temporada, los consumas verdes, como calabacines. Así, los que produzca más tarde los puedes dejar madurar hasta el final y guardarlo como calabazas para el invierno. De esta manera conseguirás obtener más frutos por planta. Los frutos son deliciosos, tienen una textura muy fina, un sabor muy suave y son ideales para hacer cualquier tipo de crema. O al menos nosotros hemos hecho muchísima crema con ellos. Aunque si te atreves a probar otras recetas, por favor, compártelas con nosotros en el apartado de recetas del canal de Telegram del Club de la Semilla. Ya sabes, allí donde compartimos todo tipo de experiencias, consultas, dudas, nos comunicamos, surgen debates muy interesantes. La verdad es que es una comunidad preciosa. La siguiente variedad de la que quiero hablarte es uno de los tomates, yo creo, más bonitos que hemos cultivado nunca. Se llama Queen of the Night. Y la verdad es que es un tomate prácticamente cósmico, diría yo. Tiene un color rojo anaranjado al que le salen unas estrías en los hombros de un color azul, negruzco, que le dan una apariencia realmente fantástica. No son demasiado grandes, algo más grandes que un cherry. Y la verdad es que son ideales para ensalada, porque no es que tengan mucho jugo. Así que a la hora de trocearlos y ponerlos en la ensalada, quedan buenísimos. Y con ese sabor afrutado que tienen, yo te diría que a cualquiera que invites a comer a tu casa y le pongas este tomate por delante, no se va a quedar indiferente. Con esos colores tan llamativos, quizá pienses que es uno de esos tomates de nueva creación, esos tomates de autor que tanto nos gustan. Pero la verdad es que no. Es un tomate alemán procedente de la zona del Rhin y es una variedad tradicional de esa zona. Así que imagínate si aún tiene más valor poder cultivarlo. Y yo creo que como justamente es procedente del norte de Europa, resiste bastante bien las bajas temperaturas. Nosotros tuvimos las plantas en uno de estos bancales de aquí atrás el verano pasado y la verdad es que estuvo produciendo hasta bien entrado el otoño. Así que prepara un buen entutorado porque son plantas de crecimiento indeterminado y con un ciclo tan largo se hacen bastante grandes. Y de un tomate alemán saltamos a un tomate catalán, el tomate Montserrat. Es procedente justo de aquí, de Cataluña. Es una variedad tradicional de esta zona, muy conocida sobre todo en el Bages, que es la zona que queda cerca de la montaña de Montserrat. Antiguamente, cuando los payeses, los agricultores de esa zona, llevaban los tomates a los mercados de Barcelona, se diferenciaban, pues justamente por eso los llamaban tomates de Montserrat, porque venían de esa zona de cultivo. Aunque, como puedes imaginarte, hoy en día ya se cultivan por toda Cataluña, incluso fuera de ellas. Lo más característico de este tomate es que por dentro es hueco, tiene una piel gruesa y unas costillas marcadas, generalmente entre 5 y 7, y entre la piel y la carne que quedan por fuera y las semillas y el gel que quedan justo en el centro, existe una oquedad. Esto, junto con su excelente sabor, los convierte en unos candidatos ideales para las ensaladas de verano. Este verano, en nuestro vídeo sobre la cata de tomates, te habla Alan justamente de cómo hoy en día se está pervirtiendo esta variedad y se llama tomate de Montserrat a cosas que no lo son. Y es por eso que hemos querido coger algunas semillas de esta variedad y las compartimos con los miembros del club. Nos gustaría que poco a poco se fuera seleccionando y aquellos tomates que no presenten esa oquedad típica de la variedad se fueran dejando de cultivar como tomates de Montserrat, porque realmente no presentan la característica que los caracteriza. Y como te decía antes, tienen un excelente sabor, pero la verdad es que las plantas no son muy productivas, no quiero engañarte tampoco. Dan pocos frutos, pero muy buenos. Para conocer todos los detalles sobre cómo seleccionar tus semillas, de nuevo te remito al vídeo que te lo dejo por aquí, por si le quieres echar un vistazo después de este, en donde te explicamos todos los detalles que necesitas saber para guardar tus propias semillas de tomate. Y ahora sí, por fin, yo creo una de las variedades de melón más esperadas del club de la semilla, y es el melón kajari, procedente de la región del Punjab, en India. Seguramente te suene, porque nuestras publicaciones en Instagram sobre este melón han causado furo. Y no me extraña, porque es un melón que tiene una apariencia preciosa, con esos colores anaranjados, cobrizos, esas rayas por fuera. Y además, no solo es que sea muy llamativo por fuera, es que es delicioso por dentro. Son de un tamaño medio, lo cual hace que la planta sea mucho más productiva, no tiene que invertir tanta energía en madurar un fruto muy grande. Y además, mira, te voy a contar un detalle que seguro que vas a reconocer. Hace un par de años, la primera vez que plantamos este melón, en julio, creo que fue a finales de julio, cayó una tormenta de verano, llovió muchísimo. Y nos pasó que uno de los melones que estaba madurando se rompió, aún no se había caído de la planta y reventó. Pues fue entrar por casa, después de esa lluvia en la cual había reventado el melón, y mira que está a metros de distancia en el huerto, de repente sentimos un aroma como a flores blancas. Pensamos, ¿qué es eso? Y fuimos a buscar el origen de ese aroma y encontramos a este melón que había reventado. Y claro, como no nos lo comimos esa misma noche, pero en serio, un aroma espectacular. Decidimos volver a cultivarlo el año pasado, no solo para volver a disfrutar de su aroma y su sabor, que son melones muy dulces, sino también para poder guardar toda la semilla posible para poder compartirla. Y sí, por fin podemos compartir con todos los miembros del club este melón, que sé que muchos lo han pedido y lo estaban esperando. Y después de hablarte de este melón tan exótico, te voy a hablar de, yo creo, el tomate más exótico también que hemos cultivado. Es conocido como tomate caníbal, y aunque no es Solanum licupersicum, como la mayoría de tomates que cultivamos, sí está directamente emparentado. La especie concreta es el Solanum upor, también conocido como tomate caníbal. Y se lo conoce así porque procede de unas islas del Pacífico, entre ellas la famosa isla Fiji, en donde se dice que sus habitantes eran caníbales. Y usaban este tomate que crece de manera salvaje allí para hacer una salsa con la que acompañaban los manjares caníbales que comían la carne humana. La verdad es que no sé cuánto de cierto tiene esta leyenda, a lo mejor es cierta, a lo mejor no, no he encontrado datos para contrastarla, pero sí es cierto que es el origen del nombre. El tomate caníbal o de los caníbales viene por esto. Es una planta muy productiva, agradece las altas temperaturas y soporta muy bien la sequía. Te diré que a mí me sobró una plantita el año pasado y la puse en una maceta en la terraza y funcionó perfectamente. No intentes comer los frutos crudos como es los tomates del huerto porque la verdad es que son algo desagradables. Ahora, eso cambia completamente cuando los cocinas, aunque su sabor recuerda más a una berenjena que a lo que conocemos propiamente con tomate, como un tomate. Y bueno, la verdad es que hay también quien consume las hojas en ensalada. Nosotros la verdad es que eso no lo hemos probado, pero si te atreves y nos lo quieres contar, estaremos encantados de conocer tu experiencia. Pero no todo van a ser tomates. También nos hemos enviado unas semillas de guisante, concretamente el guisante cascadia. Suena a guisante un poco exótico, aunque en realidad es una variedad de bastante reciente creación. La creó el doctor Jim Baggett en 1992 en la Universidad de Oregón. Y tiene la característica, yo te diría que más chula que puede tener un guisante. Y es que es resistente naturalmente a un montón de enfermedades, entre ellas al mildiu, a fusiarium y al virus del mosaico del guisante. Y bueno, ya sé que esto para los que cultivamos es muy importante, pero a los que consumen lo que nosotros cultivamos, seguramente les interese saber que cuando lees la mayoría de opiniones de gente que los ha cultivado en foros y demás, nos hablan de uno de los guisantes más dulces que han probado nunca. Y bueno, en inglés se lo conoce como snappy. Esto quiere decir que es tipo tirabeque. Es decir, que también podemos consumir la vaina, no solo los granos, las semillas inmaduras. Es un guisante que aquí lo llamaríamos de mata baja, aunque llega a crecer más o menos unos 60 centímetros. Y esto hace que agradezca algún tipo de soporte. Aunque no vaya a crecer mucho, sí que la verdad es que tener donde aguantarse con esa altura y esos tallos tan finos, pues la planta lo agradece. Al ser una planta bastante resistente, y con ello me refiero también, por ejemplo, a factores como el frío, hace que se pueda cultivar tanto ahora en primavera como más tarde en otoño. De hecho, he leído en algunos foros gente cultivando bastante al norte de Estados Unidos a los que les ha sobrevivido esta planta todo el invierno bajo la nieve. Si ya tienes la planificación de tu huerto de verano hecha, pues simplemente déjalo para el otoño y disfruta de estos guisantes la próxima temporada. Y por último, yo creo que una mostaza, también conocida como col de Abyssinia, la mostaza Texel Greens. Es procedente de Etiopía y es bastante curioso porque normalmente las Brasicaceas son plantas adaptadas al frío. Y esta justamente es una Brasicacea adaptada a temperaturas altas, climas cálidos y sequía. Es de crecimiento rápido y hace mucha biomasa, muchísima cantidad de hojas, cubre muy bien el suelo. Incluso hay quien la usa para el control de adventicias. Puedes consumir sus hojas crudas en ensalada, tienen un toquecito picante este de la mostaza, pero muy leve, o puedes cocinarlas como si se tratara de unas hojas de col cualquiera. La producción de material vegetal es tan grande que hay que incluso se las ha de comer al ganado, porque tienen tanta que no son capaces de consumir. Y como sucede con alguna otra Brasicacea, como por ejemplo la colza, pues de la Brasica Carinata, de la col de Abyssinia, también se puede obtener aceite de sus semillas. Esta variedad de col nos ha parecido especialmente interesante, esta variedad de mostaza, col de Abyssinia, como quieras llamarla, nos ha parecido especialmente interesante, pues si tienes algún trocito de huerto que no vayas a cultivar, pues para ponerla ahí mientras tanto y así tener, pues por ejemplo, hojas que ofrecer a tus gallinas. Las nuestras, la verdad es que cada en primavera se hartan de comer lechuga, porque tenemos más hojas de las que podemos consumir nosotros, pero luego en verano, pues suele costar un poco más darles verde. Normalmente, pues aprovechamos y les damos los restos de la cáscara de melón y de sandía, que están fresquitos y les gustan, pero lo que a hojas se refiere, pues a veces en verano faltan un poco. Y esta sería una buena planta para cultivar, para ofrecer verde a tus gallinas durante el verano. Recuerda que es una planta que está muy adaptada a climas calurosos. Espero, como siempre, que este vídeo te haya gustado, te haya resultado útil, haya escogido ideas para tus cultivos. Si es así, agradeceré muchísimo que le des al like, así me lo puedes hacer saber. Si tienes algo que decirme, estaré encantada de leerte en comentarios y como siempre te veo en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.